Bienvenido a Kentucky Club de Campo, donde el encanto de la Toscana se fusiona con la modernidad de Funes. Esta nueva sección se llama La Casa de Tus Sueños. Esta casa de dos plantas ofrece espacios luminosos y amplios. Desde su elegante hall hasta el dormitorio con jacuzzi privado en la terraza. Ubicada en el encantador entorno de Funes, Santa Fe, Kentucky Club de Campo combina naturaleza y comodidad urbana a la perfección. Con acceso rápido a Rosario y rodeada de espacios verdes, esta propiedad está esperando que la hagas tu hogar. Te cuento un dato más. Esta casa tiene un proyecto para que puedas edificar 60 metros cuadrados más acá, en este lugar. Contactanos, vení y visita esta casa que es un oasis de lujo y elegancia.